Hola, hola. ¿Qué tal? Efectivamente, este día en casa presidencial el gobierno de El Salvador ha presentado el plan quinquenal de desarrollo denominado El Salvador Productivo, Educado y Seguro. Este plan se va a poner en marcha para el próximo quinceoño, o lo que quedan de los cuatro años y medio de gobierno hasta el año 2019. Efectivamente, este plan quinquenal fue una visión de 20 años. Seguiremos transformar la sociedad, hacer una nueva cultura democrática, más capturada a nuestros valores, a los valores de libertad, a los valores de respeto a las personas, el valor de respeto a nuestras leyes, a nuestra constitución. Queremos seguir formando esta nueva cultura democrática en El Salvador. Esto va a incidir, además, que nuestra ley nacional de desarrollo de largo plazo va a tener en segundo lugar el Instituto Nacional de Información y Estadísticas. de la Corte Nacional de Investigaciones y la Universidad Nacional de конечно Reyes, la Universidad Nacional de México, que pudiera ser conocida a las políticas innovadoras y realizadas en nuestra licencia y la fumaización de la sociedad de las instituciones que llevan el objetivo y a la fiscalización del proceso de transición del presupuesto necesario a las prestigio de la gestión de los programas que no son los resultados para iniciar. tanto en el gobierno en el gobierno como en el gobierno. El plan Quintenari está orientado hacia el buen gobierno, la filosofía del presidente, la filosofía del gobierno, y se fundamenta en cinco principios característicos. En primer lugar, en un carácter estratégico, en segundo lugar, implica una gestión por resultados, que es participativo, se hará altamente participativo, medirlo, realista y fastidio. Según el gobierno de El Salvador, para el proceso de formulación de este plan Quintenari de Desarrollo, participaron más de 35 mil personas con 256 eventos de consultas ciudadanas realizadas en los 14 departamentos y también con la participación de salvadoreños que viven en el exterior. Por el momento voy a volver hasta el exterior, adelante.